como quiere está mal, y lo que está mal, está mal. Yo no voy a venir aquí, yo no voy a venir aquí, la cancillería, yo no voy a venir aquí a querer defender, aquí en la verdad hablada, a nadie que haya hecho una cosa mala, ni al canciller, ni a Tony Peñaguaba, ni a Wellington Arnaud, a nadie, porque si el presidente Abinader autoriza esa contraloría, autoriza que la publique, porque le gusta transparencia, porque Abinader no tiene que pagar lo que hagan esos funcionarios, esos ministros, no tiene que pagar absolutamente nada, porque eso no es responsabilidad del presidente Abinader. Entonces, cuando yo le decía el preámbulo de esto, fue de Milagro Ultibos, la directora de ética del Poder Ejecutivo, para luchar con la transparencia y luchar en contra de la corrupción. O sea, es una asesora que la nombró, independientemente el presidente, a doña Milagro, para que ella actúe y corriga los malos procedimientos. Entonces, esas declaraciones que da ahí doña Milagro Ultibos, con un respeto absoluto, la quiero, la respeto, somos peñagomistas juntos, pero ahí se le fue la boca, doña Milagro. Doña Milagro no puede dar esa opinión ahí. ¿Me entiende? Que no, que fueron faltas graves, que no fueron faltas graves. Usted no tiene derecho a nada de eso. Usted tiene que dejar que la contraloría y la procuraduría, que tienen que entrar ahora, general de la República, doña Miriam Germán, a investigar, a investigar, porque es el procedimiento, esas auditorías que hizo la contraloría. Entonces, usted no puede, que no fueron, no, no, usted no, usted no puede hablar, porque usted es la directora de ética, usted tiene que estar a la parte, usted no puede parcializarse absolutamente con nada. Entonces, ahí yo entiendo que ahí debió prevalecer el silencio. Una persona graduada en Derecho, muy preparada, muy limpia, pero todo no se puede defender. Todo usted no lo puede defender. Entonces, si usted está en una posición, usted no puede ser juez y parte, usted no puede salir a defender a la gente que la contraloría está diciendo, en una información, en una auditoría, de que la cosa no anda bien. Por primera vez en la historia de la República Dominicana, un presidente ordena una auditoría a su gabinete y ordena que la publiquen. Ahí que usted tenemos que ver la seriedad del presidente Luis Abinader. Seriedad que yo siempre lo he dicho aquí, porque conoce a su papá y estoy totalmente de acuerdo con eso. Porque usted no tiene, el presidente Abinader no tiene que pagar cualquier tipo de deviación. Vuelvo y le repito, no lo estoy acusando a ninguno. Son muchos amigos míos, pero tampoco voy a venir aquí a prestarme a decir una cosa que si hubiese sido un peleleísta, hubiese sido otro de cualquier gobierno, yo lo iba a atacar igual, porque yo lucho en contra de la corrupción. Entonces, vamos a dejar que la contraloría trabaje y vamos a dejar vamos a dejar que la procuraduría y la contraduría verifiquen y el que tenga hay una deviación grave ahí, que vaya a los tribunales. No importa que sea este gobierno. Ahora bien, vamos a ver lo que dice, lo que yo considero que fue un error de una persona tan astuta, tan inteligente, yo le repito y que respeto tanto como un milagro altiboso. Milagro, a veces el silencio me lo cuente que es la palabra. Adelante. La primera vez histórica que un gobierno, en los 24 años de fin de semana, la Constitución de la República, audita a sus propias instituciones, se estira, estira a los de los años pasados para decir que es un problema. Y aquí estamos haciendo una cosa hermosa, que el cuerpo pueda reír. Y además de los funcionarios, que no han cometido graves faltas, que va a su salario, sepa que hay la vigilancia. Y además del poder contador del Estado, por fin funciona. Si hubiera funcionado siempre, no hubiera nadie acusado de un delito, ni del mío, ni del país, ni hubiera sufrido veces el pedido del fondo público hasta otro sitio. En este gobierno, el cumplimiento de las normas es fundamental. Aquí no hay contrato no registrado en la Contraduría General de la República. Y porque se hace falta demostrar más lo que es la transparencia. La transparencia es acabar con los puntos del poder. Usted recibe en la prensa cada tres meses la relación de las instituciones que le reportan adecuadamente. Y los otros pueden decir, o sea, la transparencia en la de la plaza en funcionamiento. La auditoría es un trabajo que se ha hecho de la Contraduría. Bien, todo eso, doña Milagro, está perfecto. ¿Dónde que yo considero que usted no debió decir de que esas faltas no son graves? No. Vamos, bueno, que operen la justicia y la Contraduría y que se clarezca. ¡Gracias! ¡Gracias!